muy buenos días hermanos bienvenidos bienvenidos a nuestra eucaristía listos ya compartieron la transmisión nos invito a que la compartan con su familia con sus amigos para que seamos más los que nos reunamos esta mañana a celebrar nuestra misa me siente fresquecito frío aquí en en tijuana yo me encuentro acá en lomas taurinas así es que está un poquito frío pero bueno vamos a calentarnos con el fuego del espíritu santo hermanos sí bueno bueno creo que ahí estamos bien de audio vamos a iniciar nuestra eucaristía cantando haciendo este canto de entrada creo que no lo sabemos todos ven ven señor no tardes ven ven señor no tardes ven ven que te esperamos ven ven señor no tardes ven pronto señor el mundo muere de frío el mundo muere de frío el alma perdió el calor el mundo muere de frío el alma perdió el calor los hombres no son hermanos el mundo no tiene amor ven 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 señor no tardes ven ven que te esperamos ven ven señor no tardes ven pronto señor digamos juntos en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén el señor que viene a salvarnos esté con todos ustedes y con tu espíritu te invito a que repitas después de mí la antífona de entrada escuchen pueblos la palabra del señor y anúncienla en todos los rincones de la tierra he aquí que vendrá nuestro salvador ya no tengan miedo hermanos para celebrar dignamente estos sagrados misterios reconozcamos nuestros pecados digamos juntos yo confieso ante dios todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento palabra obra y omisión por mi culpa por mi culpa por mi gran culpa por eso ruego a santa maría siempre virgen a los ángeles a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante dios nuestro señor dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna amén cantemos juntos Señor, 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 Señor Ten piedad, Señor, Señor, ten piedad, Cristo, Cristo, ten piedad. Cristo, Cristo, ten piedad, Señor, Señor, ten piedad, Señor, Señor, ten piedad. Te dejo este momentito de silencio para que le presentes a Dios tus intenciones y necesidades. Ponemos en las manos de Dios tus intenciones y ofrecemos esta Eucaristía del lunes 29 de noviembre en acción de gracias por San Andrés Apóstol en el octavo día de su novenario. Pedimos su intercesión. Oramos también pidiendo por la salud de los siguientes hermanos. Gustavo Rodríguez Vázquez, María Sandoval, José Luis Alcalá Vela, José Barroso y Josefina Núñez. Pedimos la salud para ellos y también todos los enfermitos de ustedes que ponen en los comentarios, que están en sus hogares, en los hospitales, pero sobre todo que están en su corazón. Pongo la intención por cada uno de ustedes. También oramos pidiendo el cielo para nuestros hermanos difuntos. Manuel Martínez Gutiérrez, José Sabino Barajas Mesa en su décimo tercer mes, Adán Aguilar Aguilar en su décimo primer mes, Graciela Rendón Cárdenas en su octavo mes y Saturnino Barranco Romero, que cumple años ya en la presencia de Dios. Pedimos pues por todos estos hermanos difuntos y también por los tuyos, por tus difuntos que has puesto en los comentarios y también que están en tu corazón. Nos ponemos pues a ellos en esta Eucaristía. Oremos hermanos. Ayúdanos Señor Dios nuestro a esperar ardorosamente la venida de tu Hijo Jesucristo para que cuando llegue y llame nos encuentre esperándolo en la oración y alegrándonos en su alabanza. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien hermanos nos disponemos ahora a escuchar la palabra de Dios. La primera lectura es tomada del libro de profeta Isaías. Escuchemos. Visión de Isaías. Hijo de Amós. Acerca de Judá y Jerusalén. En días futuros el monte de la casa del Señor será elevado en la cima de los montes, encumbrado sobre las montañas y hacia él confluirán todas las naciones. Acudirán pueblos numerosos que dirán, vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, para que él nos instruya en sus caminos y podamos marchar por sus sendas. Porque de Sion saldrá la ley, de Jerusalén la palabra del Señor. Él será el árbitro de las naciones y el juez de pueblos numerosos. De las espadas forjarán arados y de las lanzas podaderas. Ya no alzará la espada pueblo contra pueblo. Ya no se adiestrarán para la guerra. Casa de Jacob en marcha. Caminemos a la luz del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos Señor. Respondamos al Salmo 121 cantando. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Qué alegría sentí cuando me dijeron, vayamos a la casa del Señor. Y hoy estamos aquí, Jerusalén, jubilosos delante de tus puertas. Todos. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. A ti, Jerusalén, suben las tribus, las tribus del Señor, según lo que a Israel se le ha ordenado, para alabar el nombre del Señor. En ella están los tribunales de justicia, en el palacio de David. Todos. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Digan de todo corazón, Jerusalén, que haya paz entre aquellos que te aman, que haya paz dentro de tus murallas, y que reine la paz en cada casa. Todos. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Por el amor que tengo a mis hermanos, voy a decir, la paz esté contigo, y por la casa del Señor, mi Dios, pediré para ti todos los bienes. Digamos. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Cantemos juntos el aleluya, hermanos. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Señor y Dios nuestro, ven a salvarnos, míranos con bondad y estaremos a salvo. Cantemos aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al entrar Jesús en Cafarnaúm, se le acercó un oficial romano y le dijo, Señor, tengo en mi casa un criado que está en cama paralítico y sufre mucho. Él le contestó, voy a curarlo. Pero el oficial le replicó, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Con que digas una sola palabra, mi criado quedará sano. Porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes. Cuando le digo a uno, ve, él va. Al otro, ven y viene. A mi criado, haz esto y lo hace. Al oír aquellas palabras, se admiró Jesús y dijo a los que lo seguían. Yo les aseguro que en ningún israelita he hallado una fe tan grande. Les aseguro que muchos vendrán de Oriente y de Occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidamos la intercesión de nuestra madre para que nos dé oídos de discípulos. Digamos juntos. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros, los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Respondamos, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz. Ilumínanos. Vayamos al monte de la casa del Señor. Este monte se encuentra elevado más que los otros montes. Esa es la visión que tiene Isaías, hijo de Amos, acerca de Judá y Jerusalén. Vayamos, dice. Hay un monte. Es el monte de la casa del Señor. Y este monte está más arriba. Está por encima. Está elevado. Mucho más que los otros montes. ¿Para qué es necesario ir a este monte? Dios nos lo dice hoy a través de esta visión de Isaías. Usted va a ir a este monte elevado para que el Señor lo instruya en sus caminos y así usted pueda caminar por esas sendas, por esos senderos, por esos caminos que usted no se pierda. Repito una vez más. La invitación que Dios nos hace es a ir a este monte elevado. ¿Para qué voy a ir a este monte elevado? Para que el mismo, el Señor, me instruya en sus caminos y pueda yo caminar por sus sendas. Cuando yo voy a ese monte y Dios me instruye, me indica el camino y como decía al final, la primera lectura, empiezo a caminar en la luz del Señor. Repito, cuando yo voy a ese monte, al monte elevado, Dios me instruye y me indica el camino. Y cuando voy caminando por ese sendero que me indica el Señor, entonces camino en la luz del Señor. Ya no hay oscuridad. ¿Por qué? Porque Dios me ha indicado por dónde tengo que caminar, no me pierdo. Ahora la pregunta para nosotros es, ¿y dónde está ese monte? ¿Dónde está ese monte para ir? Y la respuesta que yo tengo para darte esta mañana a la luz del Espíritu Santo, es que ese monte elevado, donde está Dios para instruirte, para señalarte el camino, ese monte está aquí adentro. Ese monte, hermano, está aquí adentro. Está en tu corazón. Y tú llegas a ese monte elevado en tu corazón a través de la oración. Cuando tú oras, llegas a ese monte elevado donde Dios se encuentra, porque Dios habita en ti. Dios está dentro de ti. Y cuando tú te pones en oración, tú llegas a ese monte. Pero no solamente se llega a través de la oración, sino que además de la oración, se llega a través de esta palabra. En esta palabra también se encuentra. También se llega, perdón, al monte elevado que es en tu corazón. A través de la eucaristía, a través de este sacramento tan maravilloso, llegamos a ese lugar, al corazón donde Dios nos quiere instruir a través de la oración, a través de la palabra, a través de la eucaristía. Yo voy a ese monte que Dios me instruye y en mi corazón está ese monte. Y repito, yo llego a través de la oración, a través de la Sagrada Escritura, a través de la predicación de la iglesia. Yo llego, yo llego a ese monte que está en mi corazón. Y me ponía a pensar esta mañana en una persona que constantemente va a ese monte, a ese monte que está acá adentro, en su corazón. Va con la oración, con la palabra, con la predicación. Es una persona que va tan frecuentemente a ese monte y entonces ya no se pierde. Porque es instruido por Dios y además de ser instruido por Dios, le es indicado por dónde tiene que caminar. Y entonces anda en la luz, anda siempre en la luz porque constantemente va a ese monte. Imaginemos a una persona que constantemente va al monte de la oración, a ese monte que está en su corazón, donde está Dios. Ahora imagínate una familia, tu familia, que todos los miembros de tu familia dijeran, vamos a ir a ese monte y claro que también ese monte elevado donde Dios, a través de la oración, de la palabra, de la predicación de la iglesia, de la Eucaristía, se da al templo, a la misa. Una familia que va a misa a vivirla, no que va a fuerza y ya lleva una barrera y no recibe nada, sino que dicen juntos, vamos a ir a vivir nuestra Eucaristía. Estuve tan contento estos días de novenario a Jesucristo Príncipe de la Paz, porque aquí a mi lado izquierdo, donde están mis bancas del lado izquierdo, que es tu lado derecho en la pantalla, se sentaba una familia completita, se sentaba una familia completita y una familia grande, seis hijos y me daba tanto gusto verlos. Tanto gusto verlos porque vivían la Eucaristía, porque estaban atentos, porque contestaban, porque oraban. Y yo le pregunté a la mamá, oye y estos niños que, no pues son mis hijos padre, seis, un six hermanos, seis hijos, pero todos en la oración. Y no tengo dudas de que esa familia también tiene problemas, también tiene sus luchas, tienen sus momentos difíciles, sus retos. Pero si son una familia que camina en la luz del Señor, porque vienen al monte elevado, que está en el corazón, pero que también aquí se hace presente Dios, a través de la oración, repito, de la palabra, de la Eucaristía, de la predicación de la iglesia, son una familia que van a salir adelante. ¿Por qué? Porque están caminando en la luz del Señor. Pero una familia que no camina en la luz del Señor, que no ora, que no va a la Santa Misa, que no escucha la predicación de la iglesia, al contrario, hay uno que otro ateo por ahí, pues difícilmente va a caminar en la luz del Señor. Andará en la oscuridad y cualquier reto o problema que llegue los va a hundir, hermanos. Por eso hoy, hoy es un buen día para decirle a Dios, yo, yo personalmente, individualmente, quiero ir al monte. Y ese monte está en mi corazón, pero ese monte también está en mi Santa Iglesia Católica. Yo voy a ir ahí a orar, yo voy a ir ahí a escuchar la predicación. Y tú vas a escuchar a Dios, te va a instruir, te va a indicar el camino y vas a caminar en la luz. Pero también pídele que mi familia pueda caminar conmigo, que mi familia también vaya al monte elevado. No podemos forzar a nadie, pero sí podemos pedirle a Dios. Yo sé que ya lo has hecho, sigue haciéndolo, Señor. Yo quiero que mi familia también camine en la luz del Señor. No quiero solamente ir yo, o sí quiero ir, pero no quiero que los míos se queden en la oscuridad. No quiero que los míos se pierdan, yo quiero que también ellos vayan a este monte elevado, sean instruidos por ti. Tú les indiques el camino y caminen junto conmigo en la luz del Señor. Esa es una gran petición que tú y yo le podemos hacer hoy a Dios. Resumen de la primera lectura. Yo camino en la luz del Señor cuando voy a ese monte elevado que se encuentra en mi corazón. Y voy a Él a través de la oración, de la palabra, de la Eucaristía, de la predicación de la iglesia. ¿Qué nos enseña Jesucristo hoy? En el Evangelio de San Mateo capítulo 8, versículos del 5 al 11. Es un evangelio tan conocido, ¿no? El del oficial romano que tiene enfermo a su criado. La primera enseñanza que nos da Jesús, yo la resumo con una palabra. Disponibilidad. Cuando alguien se acerca a mí porque tiene una necesidad, yo debo atenderlo por caridad. Sobre todo si yo puedo ayudarlo. Este oficial romano sabía que Jesucristo podía ayudarlo. Por eso se acerca a Él. Y a mí me impresiona la disponibilidad de Jesús. En cuanto le dice el oficial romano, ¿verdad? Le dice, oye, mira, tengo en mi casa, Señor, un criado que está en cama paralítico y sufre mucho. Y inmediatamente le contesta a Jesús, voy a curarlo. Lo tiene muy claro Jesús, muy disponible y tiene muy claro lo que va a hacer. Voy a curarlo. Primera lección del Evangelio para nosotros. Cuando alguien te busque porque sabe que tú tienes la capacidad de ayudarlo. Por eso te está buscando. Seamos disponibles. Y esto para mí como sacerdote es una de mis luchas. Porque a veces no estoy disponible. Porque a veces me cuesta mucho trabajo. Y hay mucha gente que me dice, Padre, es que no paras. Es que siempre estás haciendo cosas. Sí, pero también yo si me evalúo, si reviso mi vida. Muchas veces tampoco estoy disponible. Por más que intento. ¿Por qué? Porque también a veces me gana la parte humana. Me gana el pecado. También me gana el egoísmo. Pide para este sacerdote disponibilidad. Pero también pídela para ti. Porque hay otros que también te buscarán a ti. O te buscan. Porque saben que tú puedes remediar alguna carencia, alguna necesidad. Que tú y yo podamos ser disponibles para nuestros hermanos. Es la primera enseñanza que nos da Jesucristo. Pero el oficial romano también nos da enseñanzas hoy. Este oficial romano mínimo, mínimo, nos da dos enseñanzas. La primera es el reconocimiento de la indignidad que él tiene y que yo tengo. Porque Jesús le dice, voy a curarlo. Y él reconoce su indignidad. Podría decir que haya pensado o le dijera al oficial romano, mira, tal vez yo ni siquiera tendría que pedirte esto. Porque soy una persona indigna de que vayas a mi casa. Tú eres un santo y yo soy un pecador. Qué importante, hermanos, es el reconocimiento de lo que somos. Es un acto de humildad que no cualquiera lo hace. Hay gente que se burla de que tú y yo en cada misa reconozcamos nuestros pecados. Y digamos públicamente por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Lo ven como un signo de abajamiento. Un signo de que nosotros no nos estamos valorando como personas. No, no es eso. Estoy reconociendo claramente que tengo malos pensamientos, malas palabras, malas acciones. Y que muchas cosas que están en mis manos y que yo podría hacer, no las hago por egoísta. Y esa es la omisión, lo que omito, lo que dejo de hacer en bien de mis hermanos. Qué importante es el reconocimiento de quién soy yo, de mi indignidad. Ok, eso es lo primero. Que tú y yo reconozcamos que no somos dignos. Que Dios es santo y que nosotros somos pecadores. Eso es lo primero. La segunda enseñanza que nos da este oficial romano es la fe total. Muestra una fe completa. Y es tan completa esta fe, tan total, que Jesús mismo se admira. Ni siquiera, dice Jesús, en Israel. Yo les aseguro, dice que ninguna israelita he hallado una fe tan grande. Aquí hay una fe grande. Es una fe total. ¿De dónde le brota esta fe al oficial? Fíjate lo que dice, ni siquiera se requiere tu presencia en mi casa. Con que digas una sola palabra es suficiente para que mi sano, perdón, para que mi criado sane, hermanos. ¿De dónde le brota la fe a este oficial? Y fíjate cómo esta fe nace, le brota a este oficial de su propia experiencia de vida. Él es un soldado. Él es un militar. Él vive bajo disciplina. Y fíjate el razonamiento que él hace. Y que es muy importante para nosotros. Yo vivo bajo disciplina y tengo gente a mi cargo. Otros a mí me hacen caso. Si yo, que soy un pecador, tengo personas que a mí me hacen caso. Cuánto más tú, que eres santo, no te va a obedecer una enfermedad. Fíjate la lógica. Yo que soy indigno, ¿te acuerdas el reconocimiento de la indignidad? Tengo gente que me obedece por mi cargo. Soy oficial romano. Tú que eres un santo, con cuánta mayor razón no te hará caso una enfermedad. Esa es la lógica que tiene él. Una fe grande que nace del reconocimiento de quién soy yo y de quién es Jesús. Yo soy un pecador indigno. Y tú eres el hijo de Dios. Tú eres Dios. Tú eres el Mesías. Así es como nace una fe. Una fe total. Una fe de la que se admira Jesús. Una persona que reconoce quién es Él. Pero también que reconoce quién es Dios. ¿Quiere usted tener una fe grande? Que Jesús se admire de su fe. Como se admiró de la fe del oficial romano. Y aquí te dejo esta enseñanza que es muy hermosa. ¿Quieres tú tener una fe grande? Que Jesús se admire de tu fe. Así como el oficial romano revisa cuáles son las cosas muy buenas, maravillosas que tú haces. Y dándote cuenta de que tú eres un pecador. Ahora piensa en Dios. A ver si lo explico mejor. Si tú tienes una capacidad de amar grande. Tú tienes una capacidad de servir grande. Tú tienes una gran capacidad de perdonar. Tú que eres un pecador. Y puedes perdonar al que te ha lastimado. Y tú completa esa lista. Si tú, yo que soy capaz de. Todo eso que eres capaz de lo bueno. De hacer tantas cosas buenas. Ahora piensa en Dios. Si tú haces todo eso tan hermoso. Y eres un pecador limitado. ¿Cuántas cosas maravillosas hará Jesucristo en tu vida? Y en la vida de los tuyos. Si tú eres capaz de hacer eso. ¿Qué no hará Jesucristo? Si el oficial romano. Era capaz de que otros le obedecieran. Con cuanto mayor razón. No le obedecerá una enfermedad. A Jesucristo. Siendo que él es el santo de los santos hermanos. Esa es la lógica. Del oficial romano. Y Jesús se admira. Se admira de esta fe. Con que quedarnos. Un resumen de estas cuatro enseñanzas. Jesús nos enseña. La disponibilidad. El oficial romano. Nos recuerda que es importante. Reconocer nuestra indignidad. Pero también. Tener una fe. Una fe que nace. Cuando descubro en mi vida. Que yo puedo hacer muchas cosas bellas. Que otros pueden obedecerme. Y si a mí. Me pueden obedecer. Y yo puedo hacer tantas cosas buenas. Y bellas. Yo que soy un pecador. Cuantas más cosas hermosas y bellas. Y le obedecerá. A Jesucristo. Y ahí nace una fe. Una fe grande. Una fe de la cual se admira. Jesús. Te invito. A orar un momento. Cierra tus ojos. Un momento. Para hacer esta oración. Que te parece. Si en este momento. Vamos juntos. Vamos juntos. Al monte. Al monte. De la casa. Del Señor. Vamos juntos hasta allá. Ese monte. Recuerda. Ese monte. Está en tu corazón. Ve hasta allá. Hasta ese monte. Para que el Señor te instruya. Tú necesitas instrucción del Señor. Tú necesitas de Él. Bueno. Él quiere instruirte. Cierra un momento tus ojos. Y vamos hasta allá. Vamos hasta ese monte. Hasta ese monte elevado. En esta Eucaristía. Llegamos hasta ese monte. Llegamos a ese monte. Donde se encuentra. El Señor. Pídele. En este momento. Que te instruya. Sobre todo. Si hay cosas que no entiendes. Pídele que te instruya. Sobre todo. Si quieres tomar una decisión. Y no sabes. Que es lo mejor para ti. Ve a ese monte. Con mucha humildad. Y dile. Instruyeme Señor. Indícame el camino. Quiero caminar en tu luz. Porque ya. Pasó mucho tiempo. Mucho tiempo. Caminando en la oscuridad. Y al llegar hasta este monte elevado. Quiero reconocer. Mi indignidad. Sé que no soy digno. De pedirte nada. Mi Señor. Porque yo soy un pecador. Y tú eres santo. Pero vengo ante ti. Reconociendo. Que tú eres el hijo de Dios. Y que si yo soy capaz. De hacer cosas buenas. Maravillosas. Cuántas más. No serás capaz. De hacer tú Señor. Por eso me abandono a ti. Me abandono totalmente a ti. Pidiéndote que hagas tu voluntad en mi vida. Yo sé que. Una sola palabra tuya bastará para sanarme. Señor. ¿Quién soy yo? Y con eso bastará. Señor. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Para que entres en mi casa Solo dime una palabra Y con eso bastará Para sanarme En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Continuemos nuestra celebración presentando los dones del pan y del vino En la tierra la sembró el sembrador La semilla de tu pan Señor Y después el viñador Trabajó en buena lit Y las tierras ven crecer Las espigas y la vid El trigo se molió en el molino Rompiendo su cuerpo como tú La uva la pisó el hombre en el lagar Igual que tú Te dejaste pisar Y ahora convertido en pan y vino Su cuerpo se ofrece en el altar Acéptalas oh Dios Son frutos de tu amor De tu cuerpo y tu sangre Señor Orden hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba de tus manos Este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre Para nuestro bien y el de toda su santa iglesia Recibe Señor estos dones que te ofrecemos Tomado de los mismos bienes que nos has dado Y es que lo que nos das en el tiempo presente Para aumento de nuestra fe Se convierta para nosotros En prenda de redención eterna Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Por Cristo Señor nuestro Quien al venir por primera vez En la humildad de nuestra carne Realizó el plan de redención Trazado desde antiguo Y nos abrió el camino de la salvación eterna Para que cuando venga de nuevo En la majestad de su gloria Revelando así la plenitud de su obra Podamos recibir los bienes prometidos Que ahora en vigilante espera Confiamos alcanzar Por eso con los ángeles y los arcángeles Con los tronos y dominaciones Y con todos los coros celestiales Cantamos sin cesar el himno de tu gloria Cantamos el santo Santo, santo, santo Es el Señor Dios del universo Llenos está en el cielo Y la tierra de tu gloria Oh sana, oh sana, oh sana En el cielo Oh sana, oh sana, oh sana En el cielo Bendito el que viene En el nombre del Señor Oh sana, oh sana, oh sana En el cielo Oh sana, oh sana, oh sana En el cielo Te invito a ponerte un momento de rodillas Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones Con la efusión de tu espíritu De manera que se conviertan para nosotros En el cuerpo y la sangre De Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado A su pasión voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias lo parateó Y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen Coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen Beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes Y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto En conmemoración mía Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora el memorial De la muerte y resurrección De tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida Y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos De servirte en tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo y de la sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Nuestro Obispo Francisco Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Recuerda a tus hijos José Sabino Adán Graciela Y Saturnino A quienes llamaste También a tu hijo Manuel A quienes llamaste De este mundo A tu presencia Concédeles que Así como han compartido Ya la muerte de Jesucristo Compartan también con él La gloria de la resurrección Oremos un momento Por nuestros difuntos Admítelos a contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Ponemos en tus manos La salud De Gustavo María José Luis Y José Y así con María La Virgen Madre de Dios Su esposo San José Los apóstoles Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por tu hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Fieles a la recomendación Del Salvador Y siguiendo Su divina enseñanza Nos atrevemos a decir Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Líbranos De todos los males Señor Y concédenos La paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Y conforme A tu palabra Concédele la paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Que la paz Del Señor Este siempre Con ustedes Como hermanos Dense la paz Un abrazo Para todos La paz Del Señor Digamos juntos Cordero de Dios Que quitas El pecado del mundo Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Que quitas El pecado del mundo Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Que quitas El pecado del mundo Danos la paz este es el cordero de dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del señor señor yo no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme te invito en este momento a hacer la comunión espiritual pon tus manos en tu corazón cierra tus ojos y repite conmigo creo jesús mío que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente ven a lo menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiera recibido te abrazo y me uno del todo a ti señor no permitas que jamás me aparte de ti amén quédate un momento en oración que no me aparte de ti de ti y me aparte de ti en fin el día de mañana tendremos nuestra eucaristía como de costumbre a las ocho de la mañana aquí por nuestra página jesucristo príncipe de la paz están todos invitados si tú quieres que yo mencione una intención tuya en la santa misa puedes enviarla al correo electrónico santa misa punto padre aurelio arroba gmail punto com ahí puedes mandar tu intención es una intención por día a santa misa punto padre aurelio arroba gmail punto com valeria te contesta el correo y te indica cuáles son los pasos a seguir para que yo pueda mencionar tu intención ok y recuerden que aquí presencialmente tenemos misa en jesucristo príncipe de la paz del lunes a viernes a las ocho de la mañana bueno de martes a viernes porque esta misa de lunes yo la la celebro solo aquí en el templo pero de martes a viernes a misa a las ocho de la mañana los sábados la misa se transmite por la página del arquidiócesis a las siete veinte de la mañana los domingos volvemos aquí a nuestra página a las ocho de la mañana presencialmente tendremos tres tenemos tres eucaristías los domingos ocho de la mañana diez y media de la mañana una misa enfocada en los niños y a la una de la tarde ok están todos invitados cuando quieran echarse la vueltita por acá con nosotros hagamos nuestra oración final oremos te pedimos señor que nos aprovechen los misterios en que hemos participado mediante los cuales mientras caminamos en medio de las cosas pasajeras nos inclina ya desde ahora a anhelar las realidades celestiales y a poner nuestro corazón en las que han de durar para siempre por jesucristo nuestro señor amén oremos por nuestros difuntos dales señor el descanso eterno y luzca para ellos la luz perpetua que descansen en paz así sea las almas de todos los fieles difuntos por la misericordia de dios descansen en paz así sea el señor esté con ustedes hermanos y con tu espíritu la bendición de dios todopoderoso que es padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes sobre su familia trabajos y estudios y que permanezca para siempre amén hermanos pueden ir en paz nuestra santa misa ha terminado demos gracias a dios dulce madre no te alejes tu vista de mí no apartes ven conmigo a todas partes y sólo nunca me dejes ya que me proteges tanto como verdadera madre haz que me bendiga el padre el hijo y el espíritu santo amén cantemos juntos hermanos mientras recorres la vida mientras recorres la vida tú nunca solo estás contigo por el camino santa maría va ven con nosotros a caminar santa maría ven ven con nosotros a caminar santa maría ven ven con nosotros v destinations dan kanske muchos hermanos san normalmente santamaria ven con nosotros a caminar n america y que Patrick y que nosotros nos acompañan enagner cuídense muchos hermanos con el favor de dios nos vemos el día de mañana bendiciones para todos gracias gracias por haber estado en esta santa misa si hoy se puede me conecto más tarde por nuestra página padre Aurelio para platicar un ratito para leerles también un rato ok, cuídense mucho hermanos, les mando un abrazo grande para todos, bye bye